Hola, me alegra verte de nuevo. En esta ocasión quiero contarte de Roman Tribune, un increíble juego creado por Konami. Gladiadores, guerreros y soldados, bienvenido a la antigua Roma. Déjame mostrarte más. Konami se sacó un 10 al elegir gráficos, música y símbolos. Empecemos por hablar de los símbolos. Vas a encontrar cartas tradicionales de 9 alas y por supuesto escudos, cascos y espadas. Prestemos atención a las figuras como la reina del imperio y el medallón que te harán conseguir premios especiales como giros gratis y multiplicadores. En Roman Tribune tenemos dos símbolos de bonificación principales y dos símbolos de comodín que funcionan de modo convencional. Función de giros gratis y selección de apuesta. Lo interesante son los giros gratis porque vas a tener que tomar una decisión, jugarlos o apostarlos por alguna cantidad de monedas. Al elegir una de las dos, vas a cambiar el rumbo de la batalla. Escuchaste bien. En este juego vas a tener la opción de cambiar los giros gratis por pagos mayores. Roman Tribune te ofrece una buena cantidad de giros gratis y además el multiplicador puede ayudarte a ganar algunos premios más grandes. Maravilloso, ¿no lo crees? Como ya lo sabes, entre más grande es la apuesta, mayor serán las recompensas. Así que es una buena idea jugar con la apuesta máxima, algunas veces para aumentar tus posibilidades de obtener ganancias. ¡Ya lo jugaste! Si es así, cuéntanos en los comentarios qué te parece este juego. Y si no lo conocías, espero que lo hayas disfrutado tanto como yo y que le des una oportunidad en tu próxima visita. Recuerda suscribirte a nuestro canal y seguir nuestras redes sociales para recibir más contenido exclusivo para que disfrutes mucho más con la gran variedad de juegos en Caliente Casino. Te deseo mucha suerte. ¡Hasta la próxima!